La luna La luna La luna La luna La luna La luna Que te besos y carizas y no creces todo el mío Quiero que se entere Que no fue tu padre, no solo la puta se me ocerró Quiero que se entere Háblale claro mi amor Él nunca te lo hizo como yo Cuando va la estrella La luna la voy a esconder Y voy a hablar con el cielo Pa' que no pares de llorar Tú no sabes lo que siento Cuando te veo con él Que si fumo, que si levo, que si jalo Es culpa tuya mujer Yo quiero que se entere Que yo y tú, que tú y yo Cuéntale lo que nos pasó Yo quiero que se entere Que entre besos y carizas Solo me se te olvidó Yo quiero que se entere Que no fue culpa de nosotros la puta se me ocerró Quiero que se entere Háblale claro mi amor Él nunca te lo hizo como yo Si te demora guarita Se lo haga gente Te necesito mami pero urgentemente Lo que más me duele es que me tienes presente No se me borra aquella imagen de mi mente Que llorando me decía Que voy a querer por siempre Y no es lo que te hice Es lo que yo voy a hacer Dile la verdad y míralo de frente Dile que aquí hay un hombre que está esperando pa' ver Yo quiero que se entere Que yo y tú, que tú y yo Cuéntale lo que nos pasó Quiero que se entere Que entre besos y carizas uno me se toque Yo quiero que se entere Que no fue culpa de nosotros la puta se me ocerró Quiero que se entere Háblale claro mi amor Él nunca te lo hizo como yo Con pongo a la estrella de Me echándole vestu Van a ser queridos Cuando cojas bien Con pongo a la estrella Con pongo a la estrella Yo quiero que se entere Si no hay destino, bebemos de claventino, pero tú te pidas conmigo. ¡Suscríbete al canal!